En el vídeo de hoy vamos a ver a cinco empresas que están haciendo las cosas realmente bien, que están ayudando a mejorar, a salvar el medio ambiente. Si os acordáis, hace poco subimos un vídeo en el que veíamos a empresas que estaban destrozando la naturaleza de muchas formas diferentes. Veíamos la peor cara del capitalismo. Pero la realidad es que hay otra cara, hay otro lado. Un lado en el que vemos cómo las empresas van más allá de simplemente buscar ganar dinero y quieren realmente generar un impacto positivo sobre la sociedad y sobre el mundo. Hoy vamos a ver cinco grandes ejemplos de empresas que están haciendo esto y que están innovando y están realizando muchas grandes cosas en materia de medio ambiente. Esto os servirá para que veáis que podemos vivir como lo hacemos hoy de una forma más sostenible y para que los que queréis iniciar proyectos de este tipo os inspiréis un poco. Así que sin más, vamos con ello. Bienvenidos, bienvenidas a Carbono Vivo. La primera empresa es Biofase, un proyecto iniciado en 2012 por un estudiante de Ingeniería Química que decidió iniciar un proyecto de bioplásticos. Y la verdad es que es un pedazo de proyecto, ya que fabrica bioplásticos a partir de semilla de aguacate, que es un residuo agrícola muy común en el país de origen de esta empresa, México. A partir de este bioplástico, esta empresa fabrica productos como cubiertos desechables, como envoltorios o como pajitas, cosas que normalmente vemos que son de plástico de un solo uso. Y lo cierto es que es increíble, ya que este bioplástico es totalmente compostable y una vez has utilizado el producto, este bioplástico se puede compostar para convertirse en abono para tierra. Por tanto, vemos que la economía circular es algo que realmente está a nuestro alcance y esta empresa ya lo está consiguiendo fabricando un producto que no genera nada de residuos. El segundo ejemplo de empresa, seguro que muchas y muchos lo conocéis, es Patagonia. Una pedazo de empresa textil que fabrica ropa a partir de plástico reciclado, a partir de algodón orgánico y a partir de materiales que realmente son un poco más sostenibles que lo que se suele utilizar hoy en día. Además, aunque fabrica esta ropa en países en vías de desarrollo, lo hace cumpliendo todos los estándares ambientales y laborales, no como la mayoría de marcas de ropa de fast fashion que conocemos. Además, la ropa que esta empresa comercializa es de gran calidad y es bastante duradera, por lo que no es de la ropa que enseguida acabas tirando. Patagonia, además, cuando quieres deshacerte de la ropa que has comprado porque está rota o por lo que sea, te ofrece un servicio en el que tú les envías la ropa para que ellos le den una segunda vida. Y además de todo eso, Patagonia tiene también un componente de mucho activismo ambiental, ya que organiza muchas demandas, muchas firmas, también realiza algunas campañas de concienciación y de muchos otros tipos. Además, también dona el 1% de sus beneficios o incluso más en algunos casos para algunos proyectos de sostenibilidad que se hacen alrededor del mundo. Además, esta empresa destacó enormemente en su momento ya que en 2011, durante el Black Friday, esta empresa puso un anuncio muy grande en el que pedía a los clientes que no le compraran su ropa, ya que quería denunciar el enorme consumismo que hay durante esos días. Sin duda una empresa a la que os recomiendo echar un vistazo cuando queráis compraros algo de ropa. El tercer ejemplo es Unpacked Shop, una empresa fundada por María Arias con un propósito muy claro, que es combatir la enorme cantidad de residuos plásticos que estamos generando hoy en día. ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente Unpacked Shop es una tienda zero waste que está situada en Madrid, pero que también vende online, que propone alternativas al plástico y que en cierto modo lo que hace es hacernos recuperar las buenas costumbres que tenían nuestros abuelos que no necesitaban tantos envoltorios ni tanto plástico para tener su comida. En esta tienda puedes encontrar una enorme variedad de productos de comida y de bebida que no utilizan nada de plástico. Lo positivo de este tipo de tiendas que están surgiendo es que obligan o acostumbran más bien a los consumidores a, por ejemplo, llevarse sus propios tuppers a la hora de comprar, a llevar sus propias bolsas, a comprar a granel y todo este tipo de cosas en las que te ahorras una enorme cantidad de plásticos que luego van a acabar siendo tirados enseguida. Y eso es algo muy necesario hoy en día porque nos hemos convertido sin duda en la civilización de la basura. Así que si estáis por Madrid y queréis picar algo, no dudéis en pasar por Unpacked Shop para ver todo lo que traen. El siguiente ejemplo es Brutal, una empresa de formación, educación de sobre todo estudiantes de biología, de ciencias ambientales, de este tipo de carreras, que además de eso es un enorme ejemplo a seguir para muchas otras academias y muchas otras empresas en general, ya que su sustento se basa en eso, en dar charlas, en dar formación a estudiantes, pero detrás de eso hay mucho más, ya que Brutal se involucra muchísimo en proyectos de conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, con la conservación de los murciélagos, donde han hecho bastantes campañas para construir nidos, para estudiar su situación actual, haciendo censos y demás, y con muchos otros proyectos, ya que hoy en día, por ejemplo, están involucrados en ver cómo está afectando el plástico a las aves y hacen estudios científicos, incluso publicando en algunas revistas, y en general se meten en muchos líos relacionados con la protección del medioambiente. Y todo esto siendo una empresa de formación, vendiendo charlas, vendiendo workshops, pero aparte de eso, como vemos, se involucra realmente en muchos proyectos de conservación ambiental, hacen muchísimo activismo, y eso realmente tiene mucho reconocimiento. Os recomiendo echar un vistazo a sus redes sociales si no los conocéis todavía. Por cierto, si te preocupa la situación de planeta, te recomiendo suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver qué podemos hacer y para seguir enterada o enterado de lo que está pasando en el mundo. Seguimos. Y el siguiente y último ejemplo es uno que a mí me encanta, que es Todavus, que es una pequeña marca de productos ecológicos, creo que ni siquiera llega a ser empresa todavía, pero es una marca que se dedica a la venta de productos plásticos biodegradables, como fundas biodegradables, como pajitas, como muchos otros productos. Pero detrás de eso hay algo mucho más grande. Por un lado, con una parte de los beneficios que recaudan con esta venta de productos, esta empresa financia la recogida de plásticos en zonas marinas que están muy contaminadas, sobre todo en países en vías de desarrollo. Y por otra parte, Todavus destina otra parte de sus beneficios a financiar su propia ONG, Trees for Humanity, una ONG dedicada a la reforestación de zonas que están siendo ampliamente dañadas por la deforestación y por los incendios, especialmente en zonas tropicales como lo es la Amazonía, como lo es la selva de Borneo o como lo es el centro de África, que son zonas que tienen una riqueza ecológica brutal, pero que están siendo ampliamente deforestadas hoy en día. Además, esta ONG utiliza métodos de reforestación en los que se evita el uso de plásticos también. Por tanto, es increíble todo lo que se está haciendo desde esta empresa. Os recomiendo también echarle un vistazo. Todavus no es la única fuente de financiación de esta ONG, porque la ONG se sustenta por otras tantas partes como lo es Ecosia, que es otra empresa que tiene un gran componente ecológico detrás, como ya sabréis. Pero igualmente vemos cómo las empresas pueden contribuir realmente a ayudar a solventar los problemas ecológicos. Así que eso es todo. Obviamente estas marcas no me han pagado para que las promociones, simplemente quería hacer un vídeo donde viéramos el otro lado, donde viéramos que las empresas, más que ser el problema, también puede ser una parte muy importante de la solución a los problemas ambientales que estamos viviendo hoy en día. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme por comentarios qué más empresas conocéis, porque creo que haremos otra tercera parte de esta sección. Y nos vemos muy pronto. ¿Vale? Un saludo y hasta luego. Chao.